¡Aquí voy! ¡Buen pase, Luis! ¡Pásala! ¡Oye, hiciste trampa! ¡Y los tramposos nunca ganan! ¡Gol! ¡Así se hace, Luis! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Luis! ¡Eso es! ¡Gracias, entrenador! ¡Chicos! ¿Me ayudan? ¡Tuer! Te va a ir muy bien hoy, Luis. ¡Gracias! Estoy un poco nervioso. Es la primera vez que voy a ser titular. ¡Vaya! Miren quién está ahora en las grandes ligas. Oye, Pérez, si vas a ser titular hoy, deberías saber quién es él. Ese es Teo Hernández, el mejor jugador de la liga. ¿Por qué? Bueno, parece que Teo perdió sus zapatos y su camiseta. Nosotros los encontramos. Y tú tienes que esconderlos. Ah, pero, chicos... Tranquilo, lo devolveremos. Pero hasta después del juego. Sin sus zapatos y su camiseta no podrá jugar. Esa es la idea, Pérez. Y sin Teo, deberíamos ganarle a su equipo sin problemas. Pero, chicos, eso es trampa. ¡Muy bien, chicos! ¡Están listos! Es tu decisión, Pérez. Te muestra que eres titular. Luis, lo que los chicos te piden que hagas está mal. Pero esta es mi primera vez como titular, Anita. Hernán y Oscar solo quieren... Sí, Oscar, son un par de abusivos que quieren meterte en problemas. No estás pensando hacer lo que te están pidiendo, ¿cierto? ¡Súper Libro! Los llevo a conocer a dos hombres que no temieron seguir al Señor y hacer lo correcto. ¡Ah! ¡Guau! ¿En dónde estamos, Tuer? Estas uvas se ven deliciosas. Y saben mejor de lo que se ven. De acuerdo con mis geosensores, aterrizamos en un área conocida como Canán aproximadamente en el año 1500 a.C. Toma otra. ¡Luis! ¡Luis! ¡Va un tiro largo! Muy bien, tuercas. ¡Apunta bien alto! ¡Esto es pan comido! ¡Oh, ya es mi turno, Tuer! ¡Por aquí! ¡Anita, lista! ¡Luis! ¡Estas son mías también! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué están haciendo en mi viñedo? Escuché que hay unos israelitas espiando y parece que aquí tenemos un par de ellos. ¿Espías? ¡Nosotros no somos espías! ¡Corre! ¡Espérenme! ¿Dónde debemos ir? No estoy seguro. ¡Luis! ¡Luis! ¡Anita! ¡Chicos! ¿En dónde? ¡Suscríbete al canal!